Hola que tal muchachos en este nuevo video estaré compartiendo con ustedes más de 30 nuevas actualizaciones para los dispositivos de Xiaomi, Redmi o Poco que en estos últimos días han recibido nuevas versiones de MIUI Así que empecemos de una vez en el dispositivo del lado izquierdo estarás viendo todas las nuevas actualizaciones y por aquí en el lado derecho te estaré explicando algunas cosas muy importantes pues con los registros de cambios, aplicaciones para descargar las actualizaciones y otras cosas muy interesantes ya que sé que algunos de ustedes se confunden con ciertas cosas Así que empecemos de una vez, comenzarás a ver las actualizaciones y en la descripción de este video te estaré dejando dos aplicaciones muy conocidas por nosotros ya como es MIUI Downloader y MIUI S, aplicaciones muy completas para descargar las actualizaciones por paquetitos aquí Recovery, Fastboot o OTA Así que yo te recomendaría que descargues MIUI S, para mí pues es mucho más fácil y entendible comprenderla y para ustedes también y estarás encontrando todo lo necesario Una vez inicias la aplicación, si ves por aquí en el lado izquierdo que tu dispositivo recibió una actualización, quieres conocer su registro de cambios y todo lo relacionado pues con tu terminal Aquí el primer dispositivo que aparece en esta lista es el que estás utilizando actualmente, ya la aplicación lo detecta automáticamente Así que lo vamos a seleccionar y por aquí te muestra el nombre interno, una foto de pues aquí del dispositivo y aquí todas las versiones disponibles aquí de MIUI para tu dispositivo específicamente Y como puedes ver por acá, ya me selecciona la versión de MIUI que tengo actualmente pues en este POCO F3 Con un color un poquito más oscuro aquí donde dice ROM Global, ya que la ROM que tengo, la versión de MIUI actualmente que tengo pues por aquí es Global Como puedes ver en mis letras dice MI, muy importante, así que ya la aplicación de hecho me está ayudando a reconocer cuál es mi versión y región de MIUI La voy a seleccionar y si ves en el lado izquierdo pues aquí donde están todas las actualizaciones, ves que tu dispositivo recibió una actualización Te vas a esta sección y como puedes ver aquí están todas las actualizaciones disponibles desde las más recientes hasta incluso las más antiguas Y aquí en el botón de descargar pues te da tres opciones, descargar OTA, descargar Recovery, descargar Fastbook Por lo general, suelo descargar los paquetitos Recovery para reinstalar pues aquí completamente el sistema Pero te quiero hacer mención de algunas cosas muy pero muy importantes Ya viste que te llegó una nueva actualización pero tienes que verificar el estado de dicha actualización Si el estado de la actualización dice estable, mi piloto o lanzamiento parcial Ya te quiero dar un ejemplo clave por aquí que te puede servir bastante Vamos a ver qué significa esto para que puedas saber pues aquí los diferentes términos Voy a seleccionar por acá Xiaomi 11 Lite 4G y como puedes ver una vez accedo por aquí No me selecciona ninguna versión de MIUI porque no tengo este dispositivo Pero te quiero dar un ejemplo, me voy por acá en la ROM global Y como puedes ver aquí hay algunas de estas actualizaciones que dice mi piloto, estable, lanzamiento parcial Y sé que tú quieres saber qué significa todo esto por aquí El lanzamiento parcial pues aquí es cuando una actualización pues es liberada por parte de Xiaomi Pero solamente llega a un grupo muy reducido de usuarios, no les llega a todo el mundo Pues aquí comienza a llegar varios días después cuando se encuentra en su versión estable Y si quieres que te lleguen las actualizaciones aunque el lanzamiento sea parcial y pueda condenar algunos errores Esto es pues los programadores más bien Xiaomi hace esto para no propagar errores o cosas así Si quieres que te lleguen las versiones de lanzamiento parcial que también pueden ser versiones estables Aquí te vas al actualizador, los tres puntos de la parte derecha superior, ajuste de actualización Y por favor activa esta opción que dice recibir actualizaciones temprano Con esto le basta de decir a Xiaomi y a los servidores Oye quiero que me llegue la actualización y quiero ser uno de los primeros en recibirla Así que hasta los lanzamientos parciales te van a llegar Y pues por esto pues sube la pregunta por qué a mi amigo que tiene el mismo dispositivo le llegó la actualización y a mí no Ya sabes las versiones Mi Piloto si no tienes pues aquí los permisos necesarios en tu cuenta mi para actualizarte Y no formaste parte del programa Mi Piloto entonces no te vas a poder actualizar Y aunque descargues el paquetito aquí Recover y lo intentes instalar manualmente te va a saltar un error Y pues ahí no te vas a poder actualizar Y ya sabes las versiones estables son lanzadas a todos los dispositivos Y si por X o por Y razón muy importante te quieres actualizar Simplemente le das el botoncito de descargar y seleccionas esta opción que dice Descargar Recovery o OTA y la instalas mediante el actualizador Y si quieres conocer el registro de cambios de la actualización Simplemente haz un clic encima de la actualización Y por aquí te va a dar todos los detalles La versión de Android, la región, el dispositivo, el estado de la actualización Muy importante y el registro de cambios que también sé que lo quieres conocer Ya viste pues aquí todas las actualizaciones disponibles que han salido pues en estos últimos días Y te quiero mencionar que algunos de estos dispositivos ya se encuentran en el Q2 de Xiaomi Aquí el segundo lote de actualizaciones desde los meses abril, mayo y junio Y pues algunos de estos estarán recibiendo MIUI 13 y Android 12 MIUI 13 y Android 11 en estos próximos meses Si quieres conocer cuáles son estos dispositivos en la descripción de este video Te estaré dejando el link de un video muy importante Pues aquí donde te comparto la lista oficial, el calendario oficial por parte de Xiaomi Donde muestra que estos dispositivos estarán recibiendo actualizaciones en estos próximos 3 meses En el Q2, el segundo lote de actualizaciones oficiales por parte de Xiaomi Así que señores sin más nada hay que agregar a este video Espero de que te haya gustado En la descripción estarás encontrando todo lo necesario Y pues señores me despido SolverGadget, un fuerte abrazo Y recuerda que nosotros nos estaremos viendo Pues ya sabes, en un próximo video ¡Suscríbete al canal!